Tu me atua, tu me atua Si bien los ojos no se que me da cuando te veo Que tienes baby Que me pone mal y no puedo aguantar Les ganas de querer besarte ya Mi amor, dame tu calor Me siento mejor Tu alegras mi vida Mi amor, tu eres mi razón Es que no puedo suerte y nada es igual Tu me atua, tu me atua 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 Me enamoro cuando te veo Ya no puedo, mami estoy ciego Ilusionarme yo no quiero No me puedo controlar Cuando estoy cerquita de ti Me pongo nervioso y no se que hacer Pero apetito y no quiero comer Tienes loco hoy mi bebé Solo quiero acariciarte En mis brazos abrazarte Tu corazón cerquita de mí Cerquita de mí Cerquita de mí Mi amor, dame tu calor Me siento mejor Tu alegras mi vida Mi amor, tu eres mi razón Es que no puedo suerte y nada es igual Tú no sabes cuántas veces he esperado para amarte Y no sabes que yo soy el príncipe que tú esperaste Ay, niña, usted, dígame Que eres esa princesita de mis sueños Que eres todo lo que quiero Y que no te voy a olvidar Cuando a mi vida llegaste Y a mi corazón flechaste Niña, te amo A usted la amo Es que te amo Te amo Solo quiero acariciarte En mis brazos abrazarte Tu corazón cerquita de mí Cerquita de mí Cerquita de mí Mi amor, dame tu calor Me siento mejor Tu alegras mi vida Mi amor, tu eres mi razón Mi razón Es que no puedo suerte y nada es igual Oh, 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 oh Romantic Star Praticador Dedicador La Lanzain Farouk Dedicador The Most Powerful Rock Flex Machado de Panama